A festejar la quinta, precios y ventas de entradas para Liga de Quito vs Universidad Católica Este miércoles el Albo empieza a ponerse al día en la Liga Pro y promete sorpresas a los hinchas para celebrar la sudamericana en el Paz delgado Liga de Quito arribó a Ecuador este domingo tras ganar la Copa Sudamericana y realizaron una caravana para festejar con los hinchas La celebración por conseguir la quinta estrella continuará este miércoles a las 19 horas enfrentarán a Universidad Católica por uno de los partidos postergados de Liga Pro en la que los Albo prometen sorpresas para los aficionados que asistan El Rey de Copas publicó los precios de las entradas para el partido contra Chateaulay General 6 dólares más impuestos, Tribuna Oriental 8 dólares más impuestos, Tribuna Occidental 12 dólares más impuestos, Palco 20 dólares más impuestos Los valores se mantienen como en la mayoría de los encuentros de la Liga Pro por lo que se esperan que llegue una gran cantidad de aficionados al Rodrigo Paz delgado Este será el primer encuentro de la U, tras haber obtenido el título de la sudamericana por penales ante Fortaleza por lo que será el festejo en el Rodrigo Paz Se viene sorpresas, fueron las palabras con las que Liga acompañó la publicación con los precios para el partido contra Católica Los Albo buscarán la victoria para seguir en la pelea por la fase 2 En caso de conseguir los tres puntos sumaría 21 unidades y quedaría a uno de líder Barcelona, aunque con un partido menos Actualmente Liga Deportiva Universitaria de Quito tiene dos partidos menos en Liga Pro por su participación en la sudamericana y empezará a ponerse al día este miércoles frente a Universidad Católica Mientras que el otro compromiso es ante técnico universitario el cual se jugará en Ambato el 8 de noviembre a las 19 horas Los ninjas que no pudieron asistir al partido ante Melec por la reprogramación debido a la tormenta eléctrica podrán canjear su boleto para el partido contra Católica Para hacerlo los aficionados deben llenar un formulario en el portaliguista para así hacer uso del boleto que no se desvengó Liga de Quito podría enfrentarse a Inter Miami Más allá del logro principal que consiguió Liga de Quito que fue el volver a gritar campeón internacional luego de 13 años con la obtención de la Copa Sudamericana 2023 nuevas puertas comienzan a abrirse para el equipo de Luis Ubeldía gracias a la consagración internacional y una de ellas es la posibilidad de enfrentar al Inter de Miami de Lionel Messi en el marco de la nueva Copa Interamericana Tal como se confirmó meses atrás la Copa Interamericana constará de un cuadrancular entre los campeones de la Sudamericana y la Libertadores por parte de la Comebol los ganadores de la Liga de Campeones y las League Coupe de CONCACAF Solo resta conocer al último clasificado correspondiente a la máxima competición de la Sudamericana que tendrá a Fluminense y Boca enfrentándose este sábado 4 de noviembre en el Maracaná por la final de la Libertadores El Inter de Miami se metió por las League Q León de México por las CONCACAFAMPIONS y por supuesto Liga de Quito por la Sudamericana ¿Cuánto dinero ganó Liga de Quito por la Sudamericana? Según el reporte de Comebol hasta el momento Liga de Quito lleva acumulado 3.375.000 dólares que se desprende 225.000 primera fase, 900.000 fase de grupos, 300.000 mérito deportivo, 550.000 octavos de final, 600.000 cuartos de final y 800.000 semifinales Al ganar la Sudamericana el Rey de Copas multiplicará ese ingreso, hay que sumarle 5 millones de dólares más Entre los logros no tangibles está la clasificación a fase de grupos de la Libertadores 2024 Se asegurará otros 3 millones mínimo, sin necesidad de esperar su suerte en Liga de Ecuador Su clasificación abre un nuevo cupo y además el título le da un boleto a una nueva final, la Recopa Sudamericana Dos posibles ausencias en Liga de Quito para enfrentar a Universidad Católica Los albos jugarán este miércoles por Liga Pro, pero llegan con una baja en el 11 base que ganó la Sudamericana Las palabras del médico Liga de Quito ya dejó de festejar el título de la Copa Sudamericana 2023 Y ya piensa en mantenerse en la lucha por la fase 2 de la Liga Pro Para eso, recibirá este miércoles a Universidad Católica en uno de los encuentros aplazados Por su participación en el torneo internacional Los albos que tienen 18 puntos y están a 4 de líder Barcelona Necesitan ganar para acercarse y seguir dependiendo de sí mismo para ganar la etapa El problema es que ya tendrían una posible baja para este duelo crucial La de Lionel Quiñones, así lo dio a conocer el doctor del club Richard Cabezas Tuvo una molestia en un músculo posterior del muslo Pensamos que se trata de una contractura fuerte que ha ido mejorando con los días Pero creo que no será parte de la lista de mañana Dijo en entrevista con Radio La Red Otro futbolista en observación es Renato Ibarra Quien salió lesionado en la final ante Fortaleza Renato tuvo una molestia en el muslo posterior en los primeros 15 minutos Siguió jugando pero luego no pudo más Cabezas explicó Aunque no dio un veredicto si podrá estar ante la chatoleí Cabezas también dijo que este martes tuvieron casa llena en la terapia Sin embargo afirmó que no hubo ninguna novedad más que la de Quiñones e Ibarra Todos quieren jugar mañana El nivel de estrés ha disminuido luego del triunfo Y eso viene acompañado de una sobredosis de confianza y seguridad Pero aclaró que todos los futbolistas deben ser valorados por el cuerpo técnico Y ver si los tendrán en cuenta para este nuevo compromiso Sobre todo nombre propio que fue cuestionado es Paolo Guerrero Quien según el médico se encuentra bien Paolo no ha tenido novedades con nosotros A nosotros solo nos ve a saludarlos en las mañanas Eso es buena señal Él decidirá junto al cuerpo técnico Que hacer en los próximos partidos Informó El camino de Liga de Quito para ponerse al día en la Liga Pro El partido correspondiente a la fecha 8 contra la chatoleí Se llevará a cabo este miércoles 1 de noviembre a las 19 horas en el Estadio Rodrigo Pasalgado Por su lado el enfrentamiento con técnico universitario que es el otro duelo plazado De la fecha 11 Se disputará el miércoles 8 de noviembre a las 19 horas en el Bellavista de Ambato Estadio donde el Rodillo Rojo hace de local En el medio este sábado 4 recibirá a Independiente del Valle por la jornada 12 Un rival directo en la lucha de la fase 2 La suerte de esos tres encuentros marcará un poco el rumbo de la etapa En la que el Rey de Copas está metido en la pelea Lidera Barcelona con 22 puntos Independiente del Valle y Delfín suman 20 Y los liguistas aparecen cuartos con 18 unidades Aunque dos encuentros menos Los albos no se duermen en los laureles El objetivo es ganar la etapa para acceder a la final Contra Negri Azul por el título Los rivales de Liga de Quito en las últimas tres fechas Serán libertadores el domingo 2 en Loja Y tras el receso en las eliminatorias se medirán Tecumbaya Visitante y Mushukruna local ¡Gracias! 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 ¡Gracias!